Este video hace parte de varios que tienen su poder la policía de Chocó del accionar de alias Caña y alias Gordo, presuntos cabecillas de una peligrosa banda delincuencial que venía azotando a la población quipdoseña en el hurto de motocicletas. Uno de ellos se encontraba con detención domiciliaria, pero no le impedía a esta situación salir a hurtar motocicletas, en algunos casos para comercializar las partes de estas, pero en la mayoría de los casos para pedir extorsiones para la devolución de las mismas. Estos dos delincuentes están asociados con un poco más de 30 hurtos a motocicletas en el presente año en la ciudad. Ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y en este momento ya se encuentran con medida de internamiento en un establecimiento carcelario. También le pedimos a la comunidad en este sentido que quienes se hayan visto afectados por estos sujetos, los cuales ya fueron referenciados ante los medios de comunicación, pues se acerquen a las instalaciones de la Policía Nacional en la Sijín o en la Fiscalía a fin de que podamos fortalecer esta investigación. Según la policía, los delincuentes pedían entre 300 mil y 800 mil pesos por la recuperación del vehículo y robaban especialmente a mujeres. Y se acercaban obviamente intimidándolas algunas ocasiones con armas de fuego, armas blancas, lo cual pues hacía que nuestras mujeres entregaran inmediatamente sus vehículos automotores. Por esta razón, pues se inició la investigación estructural. Ya hay expedidas otras órdenes de captura contra esa banda delincuencial, las cuales estamos materializando en el día de hoy. En su mayoría, estos sujetos las estaban hurtando para pedir extorsiones para la devolución. Tenemos una línea investigativa también que tiene que ver con individuos relacionados con el hurto, pero para la comercialización de autopartes o de motopartes en este caso. Esta situación, pues como le manifiesto, hace parte de la investigación y esperamos ya en los próximos días lograr la captura de los responsables de estos hurtos. Dentro de la investigación está referenciado que en algunos casos nos pedían entre 300 mil y 800 mil pesos dependiendo de la condición y la calidad y la marca, inclusive de la motocicleta. Esa es una situación que también nos permitió rápidamente caracterizar a estos dos sujetos y perfilarlos para lograr su captura. En lo que va corrido del año, la policía ha recuperado más de 70 motos, 20 de ellas en este mes de junio.